Vamos con tu horóscopo, por supuesto, tu mensaje astral más poderoso en la tele. Voy contigo, Aries. Sabes, siempre hay que alegrarse del éxito ajeno como si fuera el propio. Tú eres un ser de luz, vivirás momentos de grandes satisfacciones en esta jornada. Recuerda, agradece. Tauro, asegúrate de actuar correctamente en todos los sentidos de la vida. Vienen tiempos que ante Dios o ante la vida tienes que rendir cuentas. Y recuerda algo, siempre podemos ser mejores. Géminis, detente. Puedes mirar hacia atrás, sobre todo para aprender del pasado. Hay sueños que están en tu mente que muy pronto se cumplirán. Solo tú puedes retomar proyectos en esta jornada que estaban ahí estancaditos, ¿verdad? Tú sabes de lo que te hablo. Cáncer, ¿qué pasaría si tú pierdes absolutamente todos los miedos en la vida y miras al futuro y pierdes el temor a lo desconocido? Créeme que eso va a ser algo muy positivo. Recuerda que la vida solo se vive una vez. Permite que la vida te sorprenda, Leo. Un cambio muy positivo. Estás divino, mi león. Estás agraciado. Piensas en un viaje y seguramente eso te va a ayudar a despejar la mente y mirar nuevas expectativas. Renovación total en todos los sentidos, Virgo. No es prudente, mira bien, no es prudente abusar de la paciencia de amigos o familiares, ya que un problema podría convertirse en algo difícil de resolver. Recuerda, la prudencia, mi querido Virgo, lo es absolutamente todo. Continuamos con mucho más aquí en Sale el Sol. Claro que tengo tu mensaje astral más poderoso de la televisión. Mucha atención a todos y a todas, Libra. A pesar de que las relaciones podrían mejorar, nunca olvides que las relaciones, mi querido Libra, son como una plantita. Hay que cultivarlas, darles amor para que siempre estén ahí para ti. Scorpio, yo quiero que tú hoy hagas el bien sin mirar a quién. Ahora, si estas personas que tú quieres ayudar son de tu familia, con más razón aún, ayúdales, porque son personas maravillosas que siempre han estado ahí apoyándote. Sagitario, llegan mejores momentos para tu economía. Hoy puedes empezar un camino bendecido, un camino de recuperación completa. Recuerda que Dios jamás llega tarde. Capricornio, mucho cuidado con la salida a otras ciudades. Cuidado con tus objetos de valor para no tener ninguna pérdida y de esta manera poder prevenirlo. Recuerda que si tú vas a discutir con alguien, no siempre tenemos la razón, Acuario. Si hoy comienzas una discusión, no durará todo el día. No te amargues la existencia. Quizás las declaraciones o las aclaraciones sobre ciertos temas me las dejas para después, cuando el sol ya haya atravesado la mitad del cielo. Y créeme que toda la energía cambiará. Pisces, estás siendo muy selectivo con tus amigos y quiero que cuides lo que entregas. Mantente alerta para la reflexión. Recuerda que en la vida siempre es bueno tener muchos amigos, como dijo Roberto Carlos. Aquí continuamos contigo con tu mejor opción. Esto es Sal el Sol.